Más de 100 competidores de todas las edades llegaron hasta el Muelle Prat para ser parte de una actividad que ya es toda una tradición en nuestra ciudad, para el mes del mar, la travesía náutica Héroes de Mayo. La actividad deportiva, la cual es organizada por la Corporación Municipal de Deportes, convocó a nadadores provenientes de distintas partes del país, tanto del sur como de la zona central y norte, además de competidores de la isla de Pascua, quienes participaron por segunda vez en esta competencia, invitados por el alcalde Jorge Soria. Esto, nosotros somos el puerto de la integración y tal como tú lo decías, la combatoria es muy importante, tenemos gente de Concepción, de La Séptima, de Santiago, de Viña del Paraíso, hay gente de Arica, de Antofagasta, inclusive tenemos 15 pascuenses que vienen por esta fecha siempre por dos actividades, vienen a nadar y a travesía y al mismo tiempo también vienen por el torneo de surf, así que nosotros como convocatorios estamos muy contentos porque es una actividad muy amplia. Según señaló el gerente de la corporación, esta travesía quedó como fecha federada, esto quiere decir que queda ranqueada a nivel nacional por la Federación Chilena de Deportes Acuáticos. Por otra parte, el capitán de puerto junto al concejal Mauricio Soria destacaron la realización de la actividad, además de señalar que es fiel reflejo de la conciencia marítima que tiene nuestra ciudad y sus habitantes. Quiero destacar esta iniciativa que es una fiel conciencia o fiel reflejo de la conciencia marítima que tiene la ciudad de Iquique. Toda esta actividad que se conmemora en la gloria naval, en el combate naval de Iquique, con unas actividades como el deporte, otras como el surf, son importantes y generan un ambiente muy emotivo para todos los jóvenes y que nos permite dar una muestra de que Chile es nuestro y el mar también es nuestro. Estoy muy feliz de ver a la familia reunida, hubieron de todas las series, de pequeñitos y adultos que compitieron, máster. Bueno, feliz por eso, por estar nuevamente acá en las aguas que fueron golpeadas por este terremoto, este maremoto que hubo. Y bueno, perderle el miedo, somos una ciudad que es una ciudad que está relacionada al mar, a su puerto, a sus playas. Y este es un deporte hoy en día en el que nos convoca, que es en memoria del 135 aniversario de la gesta del capitán Arturo Prat y de todos sus muchachos. Bueno, qué mejor aquí estar, ha pasado muy poco de esta tragedia, pero nuevamente los nadadores surcando aquí el mar, pidiéndole el miedo que la ciudadanía tiene, tenemos que tenerle respeto, tenemos que saber convivir, saber dónde está ubicado Iquique y estar preparado siempre. La delegación representante de la ciudad de Arica fue la que más medallas ganó, siendo uno de sus principales nadadores Jorge de la Cerda, quien se manifestó feliz de sus logros y de participar de esta actividad. Se dieron los resultados del entrenamiento que ya hemos tenido, se ganó 6.000 metros y 3.000, los dólares generales, y bueno, gracias a todo el apoyo de mi familia, mi polola, la universidad y el entrenador más que nada. Ya vengo hace 5 años ya nadando esta travesía que es tan significativa para esta ciudad, Iquique, y bueno, siempre he tenido buenos resultados y hoy día no fue la excepción. Previa a la premiación se presentaron cuadros artísticos con el baile tradicional de nuestro país La Cueca, así como también una presentación especial de la delegación de Isla de Pascua, los cuales mostraron dos danzas tradicionales de su tierra, muestras que encantaron y deleitaron al público presente, así como también a los propios competidores. Fueron 18 las categorías, tales como 500 metros junior damas y varones, 1.500 metros junior, 1.500 metros damas y varones de 45 a 54 años, 3.000 metros junior damas y varones de 16 y 17 años, máster de 25 a 34 años, máster de 35 a 44 años, máster de 45 años y más, 3.000 metros de 25 a 34 años, 3.000 metros de 35 a 44 años, especial 3.000 metros de 45 años y más, federados 4.000 metros damas y federados 6.000 metros varones. ...de la comuna de Iquiquem representando a nuestro alcalde Jorge Soria Quiroga. Marianela de Antofagasta, por favor, si se puede acercar acá. ...